El balance de los 12 años del kirchnerismo, a mi juicio hay que hacerlo en el contexto en el cual transcurrieron. Estos fueron seguramente los mejores 12 años de la historia para la Argentina en términos de la bonanza externa. Nunca, como en estos años, el precio de los productos que la Argentina produce valieron tanto en el mundo. Y nunca, como en este tiempo, la tasa de interés internacional estuvo tan baja. Con lo cual, o a partir de lo cual, todos los países de la región crecieron. La gran mayoría, además, aprovechó esto para sacar a millones de latinoamericanos de la pobreza y de la indigencia. Y en general, hubo avances en todos los terrenos, en todos los países del vecindario. En ese contexto, la Argentina, lamentablemente, no aprovechó en toda su dimensión este contexto internacional de tanta bonanza. Y hay algunas cosas para rescatar, como por ejemplo, la universalización de las prestaciones jubilatorias o la asignación universal por hijo. También, el plan para atraer a muchos científicos del exterior a la Argentina, o la revalorización del Ministerio de Ciencia y Técnica, para los que, como yo, pensamos que el futuro de la Argentina pasa precisamente por la educación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y el emprendedorismo. Después de tanta bonanza, la Argentina tiene alrededor de 15 millones de pobres, 4 millones de argentinos que se van a dormir con hambre. Y creo que ese es el principal problema de nuestro país. Además de lo social, que es lo más preocupante, también está el deterioro institucional de la Argentina, que se manifiesta en muchas cuestiones. Me parece que la más grave es la justicia, pero también el retroceso del federalismo. La Argentina se ha transformado prácticamente en un país unitario, donde el presidente determina todo y el rol de los gobernadores es absolutamente secundario. Es algo que también tiene que revertirse. La Argentina no tiene futuro como país unitario, tiene que volver a ser un país federal. La calidad de la educación de la Argentina me preocupa muchísimo como legado de estos 12 años de gobierno. La Argentina ha retrocedido muchísimo en el ranking de nivel o de calidad educativa de la región. Si el futuro de la Argentina pasa por la educación, tenemos que mejorar mucho este aspecto. Tenemos problemas económicos obvios, la inflación, la incapacidad que tiene esta economía.